La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas llevó a cabo tres allanamientos en la calle Tomás Claramunt, del barrio Villa Española, deteniendo a dos hombres de 24 y 38 años, encautando 31 envoltorios con clorhidrato de cocaína, que alcanzaron un peso de 393 gramos, un envoltorio conteniendo sustancia blanca con un peso de 340 gramos, dos pistolas de aire comprimido, 21.113 pesos, una tablet y tres teléfonos celulares, entre otros objetos. Puestos los detenidos ante la justicia, se condenó a NMVV como coautor penalmente responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. En cuanto a WCDM, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de violación al artículo 31 del Decreto Ley 14.294 modificativas y concordantes en la modalidad de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría.